miren lo que voy a hacer voy a hacer un molito ya tengo aquí el pollo mire tengo el pollo listo ya estoy viendo el pollo y en pocos minutos está miren ahorita lo voy a mostrar voy a hacer un molito negro mole de pollo y a ver cómo me sale el molito espesito espero que salga delicioso ok ahorita les muestro los ingredientes hola buenas noches miren lo que hice hice este molito la verdad no es no es mole así que he hecho con aquí en casa o sea compré ya compré el mole mole una libra dos libras de mole mole oaxaco mole oaxaqueño y lo hice con pollito miren ya vieron como quedó mi molito aquí les grabo un pequeñito vídeo para que vean mi mole como quedó de sabroso listo para comer es mi mole negro este mole es rico y tradicional de oaxaca miren bien sabroso ok ahorita les muestro mi plato mi mole como quedó ok miren así así quedó mi molito así quedó mi molito miren hay este un ratito les grabé un poquito nada más no más que porque ya es noche aquí tuve que grabar muy rápido y pues este mole como les digo es un mole oaxaqueño ya lo compré hecho nada más le echa poquito se cuela se guisa y se echa poquito jitomate para pues lo quitarle un poco de lo irritado pero miren aquí me salió les debo el arroz blanco apenas está cociendo como les dije ya es un poquito tarde pero miren luego les ponemos el arroz blanco o arroz arroz rojo lo que gusten pero miren aquí está mi plato algo algo rápido miren ok saludos cuídense mucho y nos vemos ok adiós ok y 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